Hola María, ¿qué tal? Mira, quería comentarte, he visto en pasarela de Maxmara un moño muy mono, doble, trenzado... ¿Qué tal me quedaría, tú crees? Bien, vamos a intentar hacerlo, como tienes bastante cantidad y bastante largo, entonces vamos a intentar hacerlo lo más parecido posible, ¿vale? A ver qué tal queda. Muy bien. Vamos a hacer dos coletitas pegadas en la parte de atrás y luego ya vamos a proceder a hacer la trencita. Este recogido bastante pegadito porque suele ir con algún accesorio, algún gorrito o algún detallito así. ¡Gracias! 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 Bueno, pues esto ya está. ¿Cómo te ves? Pues me encanta María, me lo meto súper sujeto, súper cómodo y rápido y fácil de hacer. Muchísimas gracias. A ti. Bueno María, te quería preguntar, ¿tú qué crees, qué complementos puedo llevar con este peinado? Pues ahora, de cara a esta temporada, te podrías poner alguna gorra tipo militar, que como va a esta altura te iría bien y si no alguna cinta de color, depende del color que vayas, para ponértela bien en la frente o entrelazarla en la trenza, te puede ir muy bien. Aparte, yo te aconsejo que siempre, no tiene nada que ver, pero que lleves horquillas en el bolso, por si se te suelta. Genial, pues me parece una idea buenísima. Muchísimas gracias María. A ti. A ti.